Listo, volvemos aquí, vamos a tratar de ir rápido, mira ese cuerpo, a ver, eso es un sombrero, uuuh, acción permentónica, a ver, por donde más, a ver, a ver, a ver, si a lo normal que un carnícola, corramos, no, me pegó, uy, no, un susto tan bravo, no, acabo en señal, pero, de donde me están disparando, au, me tienen herido, me tienen herido, no, no, rápido, 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 uy, casi me matan entre esos tres, parce, que susto, a ver, continuemos, continuemos, por aquí, por aquí, no, me cae en serio, por aquí, por aquí, no, me cae en serio, no me creo eso, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, por donde fue, ay, en serio, porque todos nosotros, apuesto que, ah, un corte, sinceramente, es lo más grandioso que he visto acá, como uno de ellos se mata entre, bueno, como ellos se matan entre sí, llegué y me hizo yo, bueno, corrí, y el otro llegó y tiró un cuchillo, y yo, y entonces yo, yo como estaba delante de uno, el cuchillo le cayó a ese man y se murió, y lo muestran en cámara lenta, todo de pico, que rabia, que no estaba grabando, pero bueno, ahí ya pasa el puente, la verdad no sé cómo llegar hasta por allá, y por allá hay una página del manuscrito, a ver, ahora les muestro, 5KM, 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 los de 19, bueno, por ahí hay una página del manuscrito, vamos a continuar, pero, ¿saben qué? Tengo ganas de explorar esto aquí, pero no lo voy a hacer, o sí, no sé, mejor hago un corte y lo exploro, bueno, lo voy a explicar por aquí para el fondo, y acá aparece lo voy a explicar, vamos a ver si los amaneces o los escudos, me persiguen, o solo me van a necesitar un poquitico, y si van a estar por aquí, de aquí sale uno, mierda, 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 no, 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 no Pero, si yo me agaché, si yo me agaché, no, no me va a dar por matarlos, pero es que por qué no se agaché si le estoy dando shift, al lado otra vez, pero es que no se agaché y le doy shift, pero que se agaché y este mierda de Alan Quick, pero, ¿dónde me atacan? No, 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 no. Olé. así se juega y no tuve que hacer shift bueno casi no tuve que hacer shift ya que no me lee los shiftazos que hago cuando bueno sigamos continuemos y no perdamos tiempo ya que el tiempo es oro aquí porque Alicia esta desaparecida otros no me joda mucha accion ole ole lo mas raro que es que me tiraba eso a mi ja ja se me tiraba eso a mi lol se me acabaron las balas uy corra uy mierda corra corra le digo a la corra ya que no se aqui nooo me cargo a mis cien mil no tengo balas ojalá no aparezcan ninguno de esos humanos por aqui porque le digo que ahi si estaria pero perdido a la conciencia a ver yo creo que ya casi llego alerta de os a ver a ver a ver a ver a ver corramos 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 voy a tratar de evadirlos no quiero enfrentar pero por donde es el camino aqui ole 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 no nada a tocar enfrentarlo me cago en shiii y no nada a matar nada a matar nada a matar nada a matar no 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 ole a ver aqui ya solo me faltan estos dos malditos poseidos 1 y dos por fin Lover's Pick up por aquí ¡Corra! ¡Corra! ¡Alan, corra! ¿Qué hay por allá? Voy a investigar, ya vengo Continuamos con la grandiosa búsqueda de Alice Eso aquí Eso aquí Eso acá Vea, no tengo balas O sea que ahora sí Estoy jodido Si llego a encontrarme con esos manes Y no logro esquivarlos Me muero otra vez ¡No! Y gasto una ¿En serio? ¿Por qué le doy click? Con un corte mientras llega eso Rápido, tenemos que movernos Vienen más La lámpara que tienes es una mierda Las bengalas nos mantendrán alejados Ahora sí, a correr como loco ¿Usted también los ve? Sí, claro que los veo Tenemos que movernos ¿Por qué? Porque así va la historia Sí, pero... ¡Muévanse! Perdí el arma allá Ah, tengo una pistola No deje de apuntarles con la luz Me llevó un momento Pero lo reconocí Estaba en el transportador Cuando llegué con Alice Había estado mirando Sabía quién era yo Estábamos en la dirección De Loverspeak No podía ser una coincidencia Era el secuestrador ¡Vamos, Wake! ¡Más vale que siga! Oíste, son ellos Salchichón, espere que se le pase la oscuridad ¡Me cago en cien niños! ¡Esto es lo que tengo para ustedes! ¡Au! 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 ¡ ¡Au! Estoy que me muero, estoy que me muero. Pero... ¿Y este bobo si deja como me matan? Es que más pobre es que... Eso cucho, así se juega, pero es que si no les da como vamos a ganar. ¿Cuáles? Ya las saqué. Necesitaría la pistola, es cierto. Alan tiene toda la razón, pero es que este bobo... Es que no quiero gastar tanto las bengalas. ¡Ay! ¿Qué pasó ahí? Dale luz a esos malditos, así se alejarán. Solo un poco más, ya casi los tengo. Eso, 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 así. ¡Corra! ¡Corra, mijo, corra! Bueno, voy a dejar el capítulo por acá. Espero les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse, compartir y comentar. El que les habla es Carlos B. Hasta la próxima. No dudes. Vemos... ...que estamos en una audio. Otra vez les traigo... ...la... ...el... ...como... ...el... ...como el... ...octavo... ...el séptimo u octavo episodio... ...de... Mejor este... No cuando...